Hola Ficción Lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita. Abajo de este video te dejo un enlace completo para no perderte el en vivo. Santos Laguna contra San Luis en vivo, partido por la jornada 17 de la Liga MX en Vía tu DN. Santos Laguna y San Luis se ven las caras hoy, en el marco del duelo correspondiente a una nueva jornada del torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Los guerreros ponen en juego su lugar en la liguilla, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este duelo, así como dónde verlo. 19.6 horas en México en el Estadio Nuevo Corona vía tu DN, Canal 5 y Televisa Deporte. Para ver fútbol en vivo, como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV, que te presentaremos a continuación. Deport.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojos y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Santos Laguna y Atlético San Luis. Santos Laguna, dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, necesita ganar y esperar que se den otros resultados para poder entrar a la liguilla de manera directa. De lo contrario, deberá ingresar a la siguiente etapa mediante los repechajes. Y hasta aquí el video queridos amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita.